Ahora nadie aprieta, y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Que me gusta porque eres malvada Calimba, estoy tocando fondo y siempre baila como plato Y yo soy un pollo, pero yo soy el que la pollo En la disco con el bailar, we're, we're, we're Y después quiere comerme, me, me Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la conozco Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Todo Dios sabe lo que me hiciste Y no te voy a envolver Si llega a dos millones de likes, lo hago bien Oh girl I'm gonna show ya when you're mine, oh mine Mine, oh mine, yeah But it happens, nothing shotобы con seis man It's a hard knock no six 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 man Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, oh, mine Treasure, that is what you are Se volvió normal salir a janear después de las 12 Antes de salir me tomo una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y te ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico la menea en la cadera, cadera Llego a la disco vestido de Jordana y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike una surf force one Rappera como Joey le gusta bailar, ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push, calladito que ninguno se puede enterar Mami no te jaga, vente pa' acá tú eres traba Me gusta porque eres malvada Me está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Suave, suave, suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo Ala, un pech y un primero Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi, se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje, que yo quiero vueltas En la disco tú no tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca Que lo paso Una, 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 una Y me pide que un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, te unele a patar Yo, el perreo lo controlo Tengo que reservar el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados, por eso no tuvimos que partear Se le ve, se le ve, que no tiene panty se le ve Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucho más Tanto que afrontaste y te quitaste, te quitaste Mujeres y ron, y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo a Guaya reggaeton Tengo que decir que es una actriz, solo quiere hablar de la hora que tuvimos la noche Bendita es la hora en la que te fuiste, para no volver creíste que yo Volvería a caer, pero ya no me hace el señor Se me paran los pelos y se me para el bicho Se me para el bicho Que ibas a ser mía, te lo había dicho Te lo había dicho Eres un deseo, eres mi capricho Eres mi capricho Pero te buscaste lo rico que chicho No te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido La demonia Tienes tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte Si esta terrible Bórralo, bórralo La tengo con las manos a los lados Como el labioncito Con los ojos chiquitico Y volando Y la lleva allá abajo Y conmigo rico Yo bailo en Japón La colombiana Me domina La mexicana Le mete sazón Me voy pa' China Por la Argentina Y conmigo rico Yo bailo en Japón Ella baila Katunga, Katunga, Katunga Deja Amanda Baila con la banda Y, let me go core It's just me and I see Y, go, best friend Uh-huh Coming for me like a hoe best friend Let's go I ain't trippin' on the hating ass nigga Someone want some attention I don't know that man Y, still do Palapum, 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 palapum. Está buena, dice que está soltera y no le crean. This is the remix. Se ve bien y se porta mal porque ella es una crimina. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capa en la s***. Cuando te hago el trá, 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 a los donchesina. Dale, dóblate, hasta el piso, bájate. Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate. Ponte en cuatro, pírate, te quiero verte al revés. Esa nalga te hace boom, boom, dale, tira. Por más que mires pa' acá ya no creo que se dé lo que se dio ayer. Y si te pasó por un lado no es para coquetarte, pues tú quién te crees. Como que habla el tiflo de pichota, lo que pasó, pasó. No es con tus amigos de chau.